¿Qué le parece si platicamos de algo que en algún momento adorna nuestras casas, nuestras oficinas, que son las plantas, que son las flores, sin embargo para la economía de Jalisco representa todavía mucho más? Y está con nosotros el director de desarrollo de regiones prioritarias de la CEDER, Gerardo Mauricio Guisar Macías, que nos da mucho gusto estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Pues aquí tenemos ejemplo de tantas cosas que se comercializan en Jalisco, ¿no? Sí, miren, como te he comentado en otros programas, el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, y el secretario de la CEDER, lo que quieren es acercar a todos los viveristas y a las agroindustrias a la ciudadanía de la zona metropolitana. Oye, ¿cómo andamos en ese tema? Hemos crecido mucho, ya no cabemos en el espacio desde Avenida México hasta Avenida La Paz, no cabemos, estamos haciendo magia para poderlos acomodar. En la feria pasada participaron 30 años. Ah, es que ahí le va, yo le estaba preguntando sobre la economía de las flores y el follaje, por ejemplo, que usted dice que ha tenido un gran auge en Jalisco, pero lo que pasa es que también se va a realizar ya la feria de las flores y va a ser ahí donde lo está comentando en Chapultepec. La feria de las flores, que viene siendo la novena edición, es la novena feria de las flores y agroindustrias. Pero se suma a esta feria la tercera feria jalisciense de la miel. Por tercera vez se hace aquí en el corredor de Chapultepec, en el estado de Jalisco, donde todos los apicultores juntan sus productos desde la miel e incluso ya el valor agregado. Y aunado a esto, traemos a Sabores Mágicos y a todos los municipios que participan, son siete o nueve municipios, con sus cabañas y con lo que oferta turísticamente a la ciudadanía. Pero en el caso de los viveristas, es un grupo muy organizado, que de hecho todos están muy organizados, pero ellos traen una carrera ascendente, porque primero participaron trece, y luego veintidós, y luego treinta y seis. Ahora son cerca de cuarenta y ocho viveristas los que están participando, con diferentes ofertas hacia la ciudadanía, e incluso se suma a los viveristas el Parque Agua Azul, donde van a presentar todas las guacamayas y los animalitos que tienen ellos, para que los niños los puedan ofertar. Y Trompo Mágico va a estar junto con el Parque Agua Azul, dándoles pláticas didácticas a los niños. A ver, se unen y hay que, nosotros, tienen eventos ustedes ahí en el Agua Azul, en Trompo Mágico, o Trompo Mágico viene a Chapultepec, Parque Agua Azul viene a Chapultepec y tiene sus espacios también. Trompo Mágico viene a Chapultepec, al Corredor de Chapultepec, junto con los viveristas, y también el Parque Agua Azul viene junto con los viveristas al Corredor de Chapultepec. Y también tenemos los eventos culturales, que empiezan a partir de las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche, en la Avenida México de Chapultepec, porque ya vamos a mover el escenario, y vamos a tener la cabaña para el señor Santa Claus y la señora Claus, y sábado y domingo vamos a tener el trineo de Santa Claus, que va a estar dando vueltas en el Corredor de Chapultepec. Mira, es un ánimo tremendo lo que están haciendo los viveristas, es que venden demasiado, bajan sus precios, lo encuentran más cómodo, es un precio más cómodo lo que ellos, la ciudadanía va a encontrar en el Corredor de Chapultepec, y eso va a permitir que la señora o el señor platiquen con el viverista y les digan de qué manera tiene que atender a su planta. Ah, claro, porque no es nada más ir y comprar y poner donde uno quiere, ¿no? Es si le gusta el sol, si no le gusta. Así es, cada una de las plantas tiene su que ver. Oiga, y tienen, perdón que le interrumpa, ¿alguna idea de cuántas plantas se estarán mostrando, de qué tipo de plantas? Es una gran diversidad, vienen desde cactus, desde plantas carnívoras, orquídeas, plantas de corte, noches buenas, es una infinidad, vienen un promedio, te puedo decir que de más de 100 especies las que se van a ofertar ahí en ese lugar. ¿Todas cultivadas en Jalisco o se les ha invitado algún productor? No, todas cultivadas en Jalisco, son puros viveristas de Jalisco. Hasta ahorita sí se han incorporado, se han querido incorporar viveristas de otros estados, pero ellos, como es una feria que hacemos para Jalisco, necesitamos darle el auge a los viveristas de Jalisco. Ahora tenemos un país invitado, ya fue el país Rusia que fue el invitado, ahora el país invitado es China, que viene con un elenco muy importante, viene mostrando su cultura, sus costumbres, y viene... ¿Perdón, qué país es? China. 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 El león, el león que ellos, es una adoración pues para ellos. Que es un perro, ¿no? Así es, van a decirnos el significado de qué es para ellos, lo que nosotros es para nuestra cultura, pues la Virgen María y todo ello, sí, que respetamos mucho. Entonces, ellos van a estar en el escenario y al mismo tiempo van a estar recorriendo todo lo que es el Corredor Chapultepec. Va a ser un evento fabuloso que, algo que no habíamos visto en otros años. Podremos ver por ahí de repente. Sí, todo el movimiento, un león moviéndose como un gusano. Y tenemos al país, al estado invitado que es Oaxaca. Oaxaca viene con todas sus artesanías, son grupos de artesanos que, por el tema que tuvimos con el temblor, ellos mismos se ofertaron, los invitamos, aceptaron con mucho gusto la invitación, y van a estar con nosotros ese día, el 1, 2 y 3 de diciembre. ¿Qué situación le cuentan los productores de Oaxaca? Ellos vienen no tanto a ofrecer sus plantas, sino a ofrecer su cerámica y su barro. Su cerámica y sus artesanías, así es, sus costuras. ¿Qué le platican? ¿Cómo se encuentra ahorita? Ellos, la situación económica, lo que nos comentan es que las ventas disminuyeron en su estado y que han tenido que estar saliendo a los diferentes estados para apoyar a sus familias. Ellos se vienen a Guadalajara, se han venido a otros estados, venden sus artesanías y mandan el recurso para que sus familias levanten sus casas. Pues ahí está, mire, va a haber Villa Navideña, Muestra Tercanal, Sabores Mágicos de Jalisco, donde vamos a poder comer ahí. Así es, degustar. Desde dulces, yo me imagino degustar hasta... Hasta los tacos, sopes y tostadas y el gorrego. Ay, ya que me diga, porque no he desayunado. Agroindustrias, que es precisamente todos los que se dedican a mantener estas plantas en buen estado. Así es. Exposición de miel, eso me encanta. De miel. Porque hace falta... Tanta fumigación con contenidos nocivos han disminuido a la población de abejas, ¿es así? Y ahora necesitamos mucho de las abejas porque las abejas realizan la polinización de las plantas. Si nos terminamos las abejas, vamos a terminar con una excelente polinización de las plantas. Por ello, muchos viveristas e incluso los invernaderos de pimiento morrón, los de arándanos, arzamora, todos ellos requieren de tener una o dos cajas de colmenas para que les ayuden a hacer su polinización. Piense nomás. Para que sea eficiente. Y bueno, y la Asociación Jaliciense de Orquideología que ha estado con nosotros en muchas ocasiones. Muy participativa. Y que yo todavía tengo mi orquídea, ya se le cayeron las flores, pero ya me dijeron que así lo aguante, que así lo aguante. Así es, no se les espere. Exacto. Ellos van a hacer unas pláticas a partir de las 10 de la mañana. Son capacitaciones, incluso van a rifar a orquídeas y los de cactus, los de las plantas carnívoras, también van a decir cómo se debe de cuidar una planta, qué tipo de plantas son, sol y sombra, cómo las tenemos que acomodar, qué tan tango le tenemos que aplicar. Va a ser muy didáctico esa plática. Pues ahí le va. Es Paseo Chapultepec, desde Avenida México hasta Avenida La Paz. Uno, dos, tres. Dos, tres de diciembre. De 10 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Porque hay todos los días, hay eventos. Eventos diferentes, así es, todos los días. Muy bien, pues Gerardo Mauricio Guizar Macías, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, los invitamos a todos a que es un evento familiar, vayan al Corredor Chapultepec, es muy importante, la verdad se van a divertir mucho. Pero vamos a llevar la planta con todo el macete. Claro que sí. Perfecto, me encanta, muchísimas gracias. Y quedas cordialmente invitada. Gracias, gracias, claro que vamos a estar por ahí. Y nosotros vamos a más información. Déjeme comentarle que hubo una exposición de momias. Esto fue en Zapopan y precisamente tenemos la siguiente información. Se define como momificación aquel proceso natural de conservación del cadáver debido a un incremento de los fenómenos normales de desecación que impide la proliferación de las bacterias de la putrefacción. Se da especialmente en los lugares secos y aireados tales como nichos y criptas. Y precisamente el patio principal de la presidencia municipal de Zapopan alberga cinco cuerpos momificados que pueden ser admirados por la ciudadanía en general. Los cuerpos pertenecen a personas que murieron entre la década de los ochentas y de los noventas. La directora de Relaciones Públicas, Lorena Gómez, explicó que los cuerpos fueron exhumados en 2005 del cementerio de la Cabecera Municipal y del Panteón de Altagracia y que fueron donados por sus familiares para ser expuestos. Portan su vestimenta original tal cual. Tenemos un cuerpo momificado que está desnudo porque la mortaja, a este hombre lo enterraron únicamente con mortaja. Una sábana, esa sí se desintegró, pero de ahí en fuera todos traen su medallita original con las cuales fueron enterrados. En el caso de la señora de 87 años, tiene una cruz y tenemos cuerpos, como se puede ver, que antes se usaba a que amarraban los pies. Agregó que no se descarta la posibilidad de que se construya en el municipio de Zapopan un museo para que las momias puedan ser expuestas durante todo el año y no solamente en las actividades por la celebración del Día de Muertos. No se nos han dado las condiciones para tener un museo como el de Guanajuato que tiene muchísimas momias, pero aquí nosotros nos encontramos en esta ocasión con ocho cuerpos. Tres, sí la familia pidió que les devolviéramos por supuesto los restos momificados de su familia y no se dieron los otros cinco. Pero si llegamos a encontrar más con el paso del tiempo, por supuesto que si está en nuestras manos o en las de esta administración, vamos a conservarlos y vamos a seguirlos poniendo para que la gente lo goce. Nada más en Guanajuato y aquí en Zapopan es que tenemos este tipo de momias. La exhibición de los cuerpos momificados permanecerá en el patio de la presidencia municipal hasta el próximo jueves 30 de noviembre. Carlos Luévanos, Revista Jalisco. Gracias por ver el video.